Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén muy, pero muy, pero muy, muy bien. Hoy les traigo una nueva reacción, casi ya me caen las gafas, y es Dana Paola junto a Mau Enrique en cachito. La verdad que estoy súper emocionado por esta canción, vamos a ver qué tal, cómo nos va, y como siempre, Dana Paola nunca, eh, disappoint, nunca nos, ¿cómo se dice disappoint? Bueno, ustedes me lo dejarán en los comentarios, así que vamos a ver cómo nos va, a disfrutar, un buen efecto de glitch. Tengo miedo que el silencio ahora sea con quien duermo, tengo miedo de que el tiempo se vuelva más lento, si no estás, Si te vas, dime quién camina mi ansiedad, si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol. Lo siento en los pausos, pero para cantar así de alto, ni lo intentaré porque cortamos el video en tres segundos, pero me gusta la canción, suena interesante, ¿no? El beat va a acabar, va a sonar en tres segundos, pero está interesante. Te va más lento, si no estás, si te vas, dime quién camina mi ansiedad. Si me voy, si no estoy, si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol, llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor para que te abrace todas las noches, Llévate un recuerdo de sus sillas, la calle y una abrilla y lo que prometimos anoche. Llévate, 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 llévate a las horas del pecado. Llévate, 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 llévate lo todo. El cachito. Si te vas, si no estás, no podré dejarte de pensar. Y si me extrañas a mí, si me extrañas a mí, si me extrañas a mí, dame un call. Mami, dime que hoy volándome a regreso, un polvito tranqui tirado en el suelo. Ven con el tanque a full, vamos para el club, pedimos todas las botellas, la que quieras tú. Ay, mami, como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan, una pierna por aquí y otra pierna por allá. Y mami, como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan, una pierna por aquí, otra pierna por allá. Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor, pa' que te abrace toda la noche. Me gusta bastante como están utilizando la cámara y como cuando él mueve la mano, se mueve la cámara. Me encanta ese efecto, la verdad que bien interesante. El video está interesante, no está, está súper creativo, ¿no? Pero en esta como que uno dice, wow, porque a veces cuando tienen toda esa creatividad, ¿no? El papel y todo lo detrás y todas esas diferentes escenas, como que a veces como que no lo, no lo. Pero, pero interesante. Aparte, me gusta muchísimo la luz que le ponen a Toss Wolf, va a estar muy temprano. ¡Qué buena colaboración! Si no estás, si te vas, dime quien calmará mi ansiedad. Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol. Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor, te abrazo todas las noches. Llévate el recuerdo de sus días, la playa y una vida, y lo que prometimos anoche. Llévate, 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 llévate. Llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé. Llévate, llévate, llévate. Llévatelo todo, que lo nuestro es sagrado. Llévate, llévate, llévate. No te vayas, bebé. No te vayas, bebé. La verdad que me gustó bastante la canción, me gustó el video. Al principio dije, van a ponernos tres escenas y listo, y ya como que para de contar. Pero no, me gustó como siguió cambiando, me gustó como también tenían eso, lo que dije del efecto de la cámara. Que te daban ese giro, este giro, te dieron como unos reversas también. Me gustó bastante, la verdad. Y la canción está buena, ella es increíble, me encanta. Tamao y Ricky también, porque siento que es que no se quedan, solamente hubieran podido poner solamente el beat de reggaetón y listo. Pero me encanta como se mezcló con todo, que no solamente era beat de reggaetón, melodía, beat de reggaetón. Sino como que teníamos esos bajos, teníamos ese, esas alzadas y subidas. Que me gusta que tengan las canciones, si no, cualquiera lo hace, la verdad. No, pero me gustó muchísimo, muchísimo. La escucharé unas cuantas veces más para aprendérmela. Ya que está, está buena para ir en el carro. No sé ustedes qué piensan, ¿les gustó la canción? ¿No les gustó la colaboración? ¿Qué les pareció? Déjenmelo saber en los comentarios. Dana Paola, bellísima, como siempre, me encantaron los vestuarios. Increíble, increíble. Me encantó el cachito, no sé cómo le dirán ustedes, el pedacito de pelo. Así que, quiero saber su opinión. Y nada, espero que estén muy muy bien. No se olviden de darle un like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Bye, chao.